Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lorna y el día de hoy he querido hablarles sobre una serie de libros muy especial para mí que se llama Una serie de eventos desafortunados escrito por Lemon y Sneaker. Y la razón por la que les estoy hablando de esto es porque hace unos días leí por ahí que Netflix se iba a estar produciendo una serie basada en los libros, lo cual realmente me emociona demasiado porque hace más de 10 años que se hizo la adaptación cinematográfica con Jim Carrey y Emily Browning. No fue mala, pero no fue tan buena. Y en la nota venía un video que supuestamente era un tráiler, pero mucha gente luego empezó a decir que era un fan-made. Aunque muchos dudábamos porque por la naturaleza de los libros, con tanto misterio y tantas cosas que no sabes qué es verdad y qué es mentira. Creíamos que sí era de verdad el tráiler porque estaba muy bien hecho. Y que era una estrategia de marketing de Netflix y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas Netflix oficialmente desmitió que era producido por ellos ese tráiler. Y es tan padre ver como la gente hace un revuelo total por un tráiler de un minuto más o menos que ni siquiera es el oficial y empiezan a hacer teorías y ni siquiera ha empezado la serie. En sí no voy a hablar de los libros porque son 13. Son puntos más generales y una opinión así como que muy embarradita mía acerca de por qué creo que es tan genial y asombrosa esta historia. Es de esas veces que algo te parece tan maravilloso que al mismo tiempo, si tienes ganas de compartirlo, no quieres hacer tantos spoilers porque quieres que a la persona que se lo estás compartiendo lo descubra por sí misma. La historia se trata sobre los hermanos Baudelaire, Violet, Klaus y Sonny. Y nos enteramos que son niños que acaban de perder a sus papás en un incendio muy trágico. Así que se decide que los niños van a ir con el pariente más cercano. Entonces es donde llegan a manos del conde Olaf, su tío. Y este hombre es el villano más ridículamente perfecto que he leído. Su personalidad tan oscura y tan cruel y su aparente inmunidad a la incriminación es sumamente desesperante pero al mismo tiempo hace que te enganches más con la historia. Más allá de ser un mentiroso, un estúpido, el conde Olaf es un hombre que escurre misterio. Todo de alguna u otra manera se conecta con él. El protagonismo recae en este personaje más que en los hermanos. Aunque obviamente no estoy desacreditando a ningún personaje porque todos son esenciales. Cada uno de los hermanos tiene una personalidad tan bien definida y tan bien marcada que gracias a Lemon y Snicket podemos conocer casi a la perfección. Y esto te permite sentir una empatía increíble, una conexión de como de amistad con ellos. Justo como la relación que Lemon y Snicket, que técnicamente no los conoce, pero él siempre está hablando de los hermanos Baudelaire como unos héroes. Son muy distintos pero funcionan excelentemente bien en Kuru. Violet inventando, Klaus con su memoria y su adicción a los libros. Y Sony que en un principio empieza mordiendo cosas y termina siendo una chef en potencia. En cuanto a los personajes secundarios, creo que cada uno tiene el mismo peso. No hay como que uno más importante que otro, aunque este haya aparecido más tiempo que aquel. Cada una de estas personas van marcando psicológicamente a los niños y también a ti como lector. Pero en verdad, si amo algo de estos libros es a Lemon y Snicket. Lemon y Snicket es el seudónimo de Daniel Handler, que realmente es el autor. A partir de ese seudónimo, él decidió crear un personaje que es quien nos está narrando la historia. Es un narrador sumamente activo y sumamente dinámico. Siempre está jugando con el lector. Te miente, es irónico. Por poner un ejemplo, te deja en suspenso en un capítulo sin terminar bien lo que estaba pasando. Y empiezas el otro y dice, ay, lo siento, pero es que me quedé sin tinta. Pero descuida, a Klaus no le pasó nada. Y tú estás como de, what? Porque aunque te está contando la historia de los hermanos Baudelaire, al mismo tiempo te estás intrigando por saber quién es Lemon y Snicket. Qué tiene que ver con toda esta historia. Por qué te la está contando. Llega un punto en el que te das cuenta que tanto el Conde Olaf como el Lemon y Snicket están conectados con todo. Y pequeños detalles que creías no importantes, al final de cuentas, resultan cruciales para poder armar todo este rompecabezas. Así que también podría decir que Lemon y Snicket roba muchísimo protagonismo. Y es el que se lleva el peso completo del éxito de la obra. A mi parecer. Una serie de eventos desafortunados es una historia oscura. No es una historia feliz y el mismo Lemon y Snicket te lo dice. Tiene muchas situaciones que caen en lo exagerado, pero que de cierta forma reflejan un poco de realidad y te dicen lo duro que puede ser vivir. Y cómo el ingenio y el instinto te van a ayudar a sobrellevar las cosas y de alguna u otra forma a seguir adelante. Es por estas y muchísimas más razones por las cuales le tengo prendida una veladora Netflix. Porque tiene muchísimo potencial. No puedes negarle una segunda oportunidad a una historia como esta. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y yo les agradezco infinitamente por ver este video. Nos estaremos viendo en el próximo. Adiós.